Bienvenidos al presente de base informativo en directo en la parroquia Unión del municipio de Iribarren, en el estado de Lara. Las comunas participan en las consultas de las leyes del poder popular. Tenemos los detalles a continuación. ...hecho a partir del 28 de julio, camaradas todos... Gracias, así es. Nosotros continuamos desde el momento... ...la expresión del capitalismo en su etapa de crisis, que quiere subsanarla a través del fascismo, como su herramienta, a fin de someter a la humanidad de manera perpetua, o por lo menos pretenderlo, al capitalismo en su fase imperialista. En ese sentido, decir que es oportuno la ley que se está proponiendo sobre la defensa de la soberanía política y que allí se expresen esas limitaciones que tienen que tener quienes atenten contra la soberanía, contra la independencia y contra la autodeterminación de nosotros como pueblo venezolano. Así como la ley del poder, la ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de procesos electorales, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales y la ley de participación política, reuniones públicas y manifestaciones. ¿Por qué? Sobre todo, Jorge hacía especial énfasis sobre la ley de participación política, porque es que no la hemos reformado. Es la misma ley. Ha servido hasta ahora, pero los nuevos tiempos indican que tenemos que avanzar. Y avanzar es no solamente esas limitaciones que tenemos que poner a los traidores, a los que atentan contra la soberanía, contra la paz de los venezolanos, a los que llaman al asesinato, a la invasión y a la intervención de Venezuela, sino también que avancemos como poder popular, aprovechando que también está la tarea pendiente, camarada Jorge, de la reforma de las leyes del poder popular. Y lo que quiero indicar en ese sentido, y es una propuesta para avanzar en el poder popular, es que nosotros empleemos el mismo mecanismo que se empleó en 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que aprovechemos la reforma de las leyes electorales para postular, por el sector de los trabajadores, por el sector de los campesinos, de los estudiantes, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de los jubilados y pensionados, de las comunas y consejos comunales, y hasta de los empresarios. Que cada uno tenga la posibilidad de postular en ese sector e indicar. De los 545 diputados que se eligieron, 181 eran de estos sectores y debían pertenecer a estos sectores para postularse. De estos, unos 79, si no me equivoco, pertenecían al sector de los trabajadores. Y en ese sentido, profundizar el carácter de clase, el carácter popular, el carácter de las grandes mayorías de este país en el elemento electoral, indicando que aportamos casi 3 millones de votos como sector. Por esa manera, ese método permitió que se aportaran casi 3 millones de votos y que se visibilizaran, porque en el método tradicional electoral que tenemos no se había visibilizado la participación de la clase obrera de los trabajadores ni de los otros sectores. Esa es la propuesta, camarada. Gracias por la oportunidad y por venir, visitarnos. Gracias. Muchas gracias, compañero José Luis Pinto, por las propuestas recibidas para esta comisión de diálogo. Inmediatamente le cedemos el derecho de palabra a José Durán, poeta José Durán, por el sector de los cultores y las culturas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Desde nuestra perspectiva, los cultores siempre hemos estado vinculados al diálogo, al amor, a la integración, a la paz, siempre participando en función de la unión, de la paz, ok, y de la concordia entre todos. En esta contienda que hemos mantenido y que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República y que nos dejó una gran responsabilidad para impulsar y acompañar a nuestro líder máximo, Nicolás Maduro, hoy tenemos esta gran oportunidad de hacer estos aportes para... Considero, desde nuestra perspectiva, que nosotros debemos volver a Bolívar. Y volver a Bolívar es volver a nuestro gran maestro, de maestro Simón Rodríguez. Inventarnos nuevamente este tránsito que llevamos, equivocarnos permanentemente desde nuestra propia perspectiva. Y así, bueno, poder consolidar la revolución bolivariana. En fin, siempre dialogamos. ¿Cómo consolidar ese diálogo nacional, que es en lo que nosotros nos enfocamos? Y como ya dije, volviendo a Bolívar, la falta de argumento histórico no nos permite encontrarnos en ese árbol genealógico de la vida. Volver a Bolívar es estudiar a Simón Rodríguez, desarrollar nuestra propia teoría revolucionaria, equivocándonos. No copiemos modelos, ni europeos, ni norteamericanos. La perspectiva que tienen nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, los que se han marchado, los que han venido a votar en contra del proceso revolucionario del cual fueron beneficiarios, o siempre lo han sido porque son nuestros hijos. Es por ese divorcio que hay entre la historia nuestra, ¿verdad? A las instituciones educativas, porque se ha desmejorado considerablemente la dosificación o el pensum sobre la historia. lo hemos descuidado. Hay que consolidar, hay que impulsar eso, hay que hacerle seguimiento y control a eso. De esa manera, considero que quienes nos adversan y nosotros, los revolucionarios, en algún momento vamos a coincidir en la defensa de la patria, y eso es lo que estamos buscando. Dijera en algún momento de la historia, para decirlo de manera poética, en tiempos de independencia, mantuanos y pobres se unieron fuerzas, dejando las diferencias para después, y juntos libraron aquella guerra, echando de nuestra tierra a sangre y fuego al imperio aquel. Que tiemblen los invasores que quieren nuestro esequivo, juntos somos mejores guerreros, pues Dios nos ha bendecido, y las mejores batallas, todas las hemos vencido, porque el sol de Venezuela nace en el esequivo y es el designio de Dios. Apartemos el rencor y la arrogancia y permanezcamos unidos. Gracias. Muchas gracias, poeta, por esas hermosas palabras. Y sus reflexiones. Ahora le damos el derecho de palabra al diputado Rubén Lima del partido Acción Democrática. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, nosotros estamos aquí en representación del sector opositor democrático que hace vida en la Asamblea Nacional, que hemos comprendido la necesidad de que los venezolanos definitivamente orientemos nuestras diferencias a través del diálogo, de la concertación, del entendimiento, para que eso definitivamente beneficie a la inmensa mayoría de los venezolanos que esperan una respuesta positiva de todos nosotros como actores políticos. Yo quiero celebrar este primer inicio de consulta popular nacional sobre la reforma de las leyes electorales que son un pilar fundamental para la democracia en el país. Es importante que revisemos concienzudamente cada una de estas leyes y las actualicemos, las modernicemos con la propuesta que vienen de todos ustedes que se van a consultar a nivel nacional y que van a nutrir el trabajo que viene haciendo la Comisión Especial para el Diálogo. En el caso de nuestra organización política de acción democrática, además del carácter de castigo a quienes violen las leyes electorales, violen nuestra constitución, nosotros también hemos venido proponiendo algunos elementos para la discusión de estas leyes electorales. Uno tiene que ver, hemos propuesto que se discuta, se debata la posibilidad de la doble vuelta electoral presidencial cuando el candidato o candidata más votado no alcance el 51% de los votos válidos emitidos o supere por no menos de 10% a quien se ubique en el segundo puesto. La segunda propuesta que Acción Democrática le hace al país, le hace a la Comisión, le hace a ustedes para la discusión, es la paridad de género que garantice que al menos, no menos del 50% de las postulaciones para que cargos deliberantes sean de mujeres. Las postulaciones deberían alternarse hombre-mujer, mujer-hombre a fin de cumplirse con el espíritu de esta propuesta. La tercera propuesta que hace Acción Democrática en el marco de esta discusión es la revisión del sistema de adjudicación de candidatos electos por cociente electoral en procura de cumplir con el principio de la representación proporcional de las minorías, hacer un sistema más equitativo que permita la representación proporcional en todas las elecciones que se den en Venezuela. Y finalmente, hemos propuesto la posibilidad de un nuevo registro electoral. Estas son cuatro propuestas básicas que nuestra organización, a través de la oposición democrática en el seno de la Asamblea Nacional, hemos hecho a la Comisión Especial. Es todo. Gracias, diputado. No me queda más que dejar en el derecho de palabra a quien es nuestro presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y coordinador nacional del diálogo político en Venezuela, diputado Jorge Rodríguez Gómez. Saludos solidarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios Gracias. Gracias siempre. Claro que siempre es un inmenso placer y una verdadera caricia para el alma venir aquí a la tierra de nuestra infancia, a nuestro terruño natal. Tengo que hacer esfuerzo para que no se me pegue el acento en el aeropuerto porque ya saliendo del aeropuerto uno empieza a hablar así como debe hablar pues cantadito. Ah, guará. Mirá, en vez de mira. Pero ¿cuánta vida y cuánta ternura y cuánta felicidad significa estar aquí en la tierra de mis antepasados y mi propia tierra donde nací? Y ver a personas con las que hemos compartido el amor por la vida, el amor por la lucha, el amor por las letras. Aquí está nuestro querido padre Oscar Freite. Un aplauso por su constancia, por su tesón, por su tenacidad, por su fuerza. Gracias. ¿Cuántas veces no vimos al padre Freite en su bolbajito blanco transportando cosas no muy santas en esos tiempos de la lucha armada de los años 60, de los años 70? y yo quería comenzar este diálogo fructífero que arranca aquí en Barquisimeto y que debe multiplicarse por todos los estados del país, por todos nuestros municipios, haciendo un llamado a que todas y todos de verdad internalicemos el diálogo en su verdadero contexto. Es decir, no es que yo venga a un diálogo para imponer mis posiciones sobre las posiciones que tienen nosotros, sean partidos políticos, sean grupos culturales, sean grupos universitarios, no. Es que yo vengo a escuchar, sobre todo a escuchar y poder evaluar y concluir donde tenemos puntos de acuerdo, donde no tenemos tantos puntos de acuerdo y donde podemos avanzar en la construcción de leyes electorales modernas, democráticas, verdaderamente democráticas, que no tengan esas características que son tan frecuentes y tan comunes en los dichos venezolanos, esa de que el que hace la ley hace la trampa, no, el que hace la ley que haga la ley y que esa ley se respete y que esa ley se cuide y que esa ley se reglamente y que esa ley se aplique. Entonces, a los efectos de lo que viene, porque ustedes se van a quedar aquí discutiendo y trabajando en las tres mesas técnicas que se hicieron, la mesa constitucional, la mesa legal y la mesa técnico-política, pues busquemos la forma de dejar un poco de lado las consignas, de dejar un poco de lado las posiciones particulares y políticas, la conmovisión que cada uno tiene. Yo, por ejemplo, escucho al diputado Rubén Limas para poner un ejemplo, porque ayer peleamos en la asamblea, nos dimos unos óperas ahí en una de las esquinas del ring, pero aquí estamos dialogando y esa es la verdadera esencia de lo que es el diálogo político. Y leé cuatro propuestas y de las cuatro propuestas estoy de acuerdo con tres, no voy a decir cuáles, me las reservo pero cuando hablemos en cara a cada diputado. Y con una no tanto. Bueno, la de la paridad por supuesto que estoy de acuerdo. Cuidado. Pero esa es la verdadera forma de la esencia del diálogo político y de la conversación, el diálogo en el marco de las leyes para dirimir nuestras controversias, para resolver nuestras controversias en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Y esta es una constitución, nuestra constitución, que le da especial importancia al tema del poder electoral. Está en el título de la composición del poder público nacional, del Estado, donde describe el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, del nuevo poder que viene directo del discurso de Angostura del libertador Simón Bolívar, el poder moral republicano y el poder electoral. Y le dedica el capítulo quinto, del título quinto, o sea, un capítulo completo al poder electoral, a su conformación, a cuáles son sus funciones, cuáles son sus mecanismos de acción. En el marco de esta constitución hemos hecho leyes, la revolución bolivariana, el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional ha hecho leyes para normar el funcionamiento del poder electoral. Pero nos hemos quedado cortos y tenemos también algunos elementos, como decimos los psiquiatras, algunos puntos ciegos. Cuando usted pelea con su pareja, le estoy regalando ese término, es bueno, usted pelea con su pareja, es que tú tienes un punto ciego allí, que no nos podemos poner de acuerdo. Con eso ganas la pelea, con el punto ciego, mientras empieza a ver qué es eso, pero en materia, en el marco de las leyes electorales, hay algunos puntos ciegos, hay necesidad, por ejemplo, de desarrollar bien lo que se refiere en la constitución a la proporcionalidad para los cargos de los poderes legislativos, por ejemplo, nacional, regional, municipal, porque respecto, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, lo que dice la constitución es la base poblacional del 1,1%, y en base a ese piso, usted construye la proporcionalidad y la distribución de esos cargos. Pero hasta el año 2020, hasta la elección de la Asamblea Nacional del año 2020, se aplicaba una fórmula matemática perfecta, es decir, incomprensible, donde, con ese bendito 1,1%, en Venezuela, en el año 2010, habían 12 millones de votantes y escogían 135, creo que eran 165 diputados, 167 diputados, en el año 2010, en el año 2020, ya estábamos por los 20 millones de votantes, casi el doble, y aplicando esa fórmula, se seguían escogiendo los mismos 165, 167 diputados, es decir, no se estaba respetando ese principio, y logramos, por vía del diálogo con los sectores políticos, aplicar el principio constitucional de la proporcionalidad, y por eso ahora tenemos 257, 277 diputados en la Asamblea Nacional, lo logramos por la vía del diálogo, y todos estuvimos de acuerdo, yo creo que todo el país está de acuerdo en ese sentido, una ley orgánica de los procesos electorales, que tiene que ser enriquecida, porque muchas veces no queda claro lo que establece la ley, y hay que ir al Tribunal Supremo, hay que ir a la sala electoral, que es el contencioso electoral, y saber, una serie de sentencias emanadas de la sala constitucional, y de la sala electoral, que tienen que estar en el árbol legal electoral venezolano, porque incluso hay una especie de instrucción del tribunal para que la Asamblea Nacional se encargue de legislar en ese sentido. y la tapa del frasco, nosotros tenemos la ley de partidos políticos y participación política, que fue promulgada en 1965, año en que nació este servidor, es decir, de la tercera edad ya la ley de partidos políticos. Es una ley de 1965 y fue reformada en el año 2010. Pero persisten algunos de los elementos obsoletos, poco claros, inconclusos y hasta tramposos, donde la gente, cierta gente, lee las leyes, en este caso la de partidos políticos, no para respetarla, sino para ver cómo le elude, sino para ver cómo hace para colarse por los palos, como dice. Ahí hay un cementerio de partidos políticos, lo digo con responsabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Y por años se convirtió en una tradición de gente que eran, hay gente que tiene un carro, hay gente que tiene una casa, pero hay gente que tiene un partido. Que tiene un carrito está bien, pero tener un partido como una especie de propiedad, traficar con eso, vender la tarjeta, no estoy diciendo ninguna cosa de que llegaron los extraterrestres, ya, estoy diciendo cosas que pasan, cosas que son verdad y que tienen que reglamentarse. No es posible que los mecanismos para inscribir un partido político tienen las mismas características que para inscribir un partido político en el año 67, 68. Tenemos una nueva constitución y además tenemos una nueva manera de relacionarse los seres humanos. Eso es como el código de comercio, ¿en algún momento tenemos que reformar el código de comercio? Hay parte del código de comercio que dice el lapso para tal trámite comercial será el que tarde una mula en recorrer no sé cuántas cuadras y lo dice el código de comercio que busquase a la mula poner en la esquina de San Francisco y que llegue hasta el Calvario será allá en Caracas o la ponemos en la casa de mi abuela en la avenida 13 entre 39 y 40 y los que traen llegar al parque de Ayacucho y ese es el lapso legal. El código de comercio. De broma había máquinas de escribir portátiles manuales ni siquiera eran eléctricas. Algo así pasa con la ley de partidos políticos. Cómo ha evolucionado la tecnología la dinámica cómo ha evolucionado la sociedad si tenemos una nueva constitución escogida por el pueblo de Venezuela y tenemos otra sociedad diferente y no lo digo porque soy chavista que lo soy no lo digo solo por eso es que a partir de esta constitución los mecanismos de participación política se multiplicaron por eso hemos tenido 30 elecciones en 20 años muchas más elecciones que todas las elecciones desde 1959 hasta el año 99. Es la verdad porque ahora tenemos referendos aprobatorios tenemos referendos consultivos tenemos enmiendas constitucionales tenemos referendos revocatorios tenemos cargos de elección popular y casi casi Venezuela ha inaugurado la costumbre de hacer al menos una elección por año que país del mundo tiene un sistema político electoral de consulta al pueblo donde casi cada año hay un evento electoral incluso por ponerles un ejemplo Venezuela tiene una lucha histórica que le asiste la razón moral la razón histórica la razón legal por su territorio de la Guayana Esequiba estamos luchando desde hace más de 160 años por los derechos incontrovertibles de Venezuela sobre la Guayana Esequiba pero no contaba el pueblo de Venezuela con un mecanismo como el que activó la Asamblea Nacional el año pasado para convocar al pueblo al referendo consultivo de nuestra Guayana Esequiba ahora es mucho más fuerte la lucha del pueblo de Venezuela porque fue referendada por el voto del pueblo entonces es muy importante el tema de las leyes electorales no podemos seguir postergando eso y además ahora también diciendo cosas terribles que han pasado jamás nosotros a pesar de que hemos notado que desde muy temprano desde la irrupción de Hugo Chávez en la vida política electoral con la victoria de 1998 casi inmediatamente después de esa victoria se instaló un sector extremista en la vida política de Venezuela que desde el primer momento que no le dieron cuartel ni tregua a Hugo Chávez y mucho menos se le han dado al presidente Nicolás Maduro desde te van a quitar tus hijos te van a quitar tu carro gente que decía me van a quitar el carro pero si usted no tiene carro que le van a quitar pero claro imponiendo unas matrices como las que imponen ahora solo que ahora se han quitado ciertas caretas y han llegado a unos extremos sumamente peligrosos y ya por la calle del medio de un sector de la política venezolana claramente fascista y que reivindica el fascismo como su forma de participación política ¿y qué significa fascismo? odio entre hermanos violencia asesinatos experiencias espantosas como las que hubo en Venezuela los días 28, 29 y 30 de julio no puede ser que cada vez que hay una elección en Venezuela hay una elección y un sector que no resulta favorecido en el voto popular sale a la calle de pata gente 27 el 28 29 y 30 de julio 11 cuando Enrique Capriera Radonji dijo salgan con sorrechera más de 100 en la guarimba del 2017 de las elecciones recientes la única en la que no hubo violencia fue la del 2015 porque nosotros perdimos y lo reconocimos de inmediato porque hay que saber ganar pero también hay que saber perder y esta gente no sabe perder lamentablemente no sabe perder y han llegado a unos extremos tales donde comunicadores populares fueron asesinados por ser comunicadores populares donde dos señoras del estado de Bolívar fueron asesinadas por ser jefes de donde lo que trataron de instalar fue el odio para generar una situación de sobra y de inestabilidad que permitiera la cuña del lobo que está acechando desde afuera que es el imperio norteamericano han llegado a unos extremos y lo digo con suma preocupación de grabar unos videos por las redes sociales diciendo estoy haciendo una vaca ¿para qué? para ir a matar al presidente a la vicepresidenta al ministro del interior a este ministro de la defensa como si eso fuera muy normal como si fuera lo más normal del mundo cuando es un delito en cualquier país del mundo ¿no? y entonces se buscan unos influencers ¿usted es qué? no, yo soy experta en skin care ¿saben lo que es skin care? ¿usted es experta en skin care? ¿en la base de la cara? porque skin care es la base de la cara simplemente entonces bueno experta en skin care venga y diga que está de acuerdo con que Erick Prince invada a Venezuela y mate a la gente y genere una situación de sobra y acabe con la constitución y las instituciones ¿y usted es qué? experta no, yo soy experta echando chistes malos y burlándome de la gente bueno, vaya y diga ¿y usted? no, yo soy experto haciendo recetas vaya y diga fue tal el descaro que un grupo se dedicó a hacerse pasar por el comando de los violentos fascistas y llamó a un poco de influencers y los contrató en nombre del comando del viejo este el esperpento este que está comiendo jamón serrano en Madrid y eso todo está grabado y todo salió en las redes ¿lo vieron? y no te voy a cobrar tanto si tengo que decir lo de las actas etcétera etcétera se ha visto a un genocida del nivel de crueldad y maldad como Benjamín Netanyahu que ya ha costado más de 60 mil civiles asesinados en Gaza y en el Líbano bueno le mandaron una carta desde aquí venga invada Venezuela eso es eso entra dentro de los cánones de la de la discusión política se puede decir que un ejército extranjero debe entrar a Venezuela y acabar con las normativas derechos y deberes establecidos en la constitución y sustituirlo invadir el país todo eso lo han hecho se puede robar empresas recursos depósitos que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos y después venir con tu cara tan lavada y decir yo quiero ser candidato a alcalde a alcaldesa a gobernador a diputado a presidente ayer el vicepresidente Pedro mostró el informe final de los crímenes cometidos por estos sectores en el robo de nuestra empresa Citgo en la principal filial de petróleo de Venezuela en el extranjero se la robaron y la plata de una fundación denominada fundación Simón Bolívar que era para operar a nuestras niñitas y nuestros niñitos que requerían operaciones costosísimas por enfermedades graves enfermedad catastróficas llamamos los médicos en Italia en Alemania en Rusia en Argentina esa plata se la quitaron a los niñitos y no pudieron volverse a operar para entregársela a Vanessa Neumann para entregársela a Roland Carreño para entregársela a unas ONG que no tenían ninguna otra función que no fuera intentar derrocar al gobierno constitucional es el colmo de la crueldad porque el fascismo y los fascistas son crueles usted no crea que es que Javier Milei hace la pose de odiar a los pobres y decirle que se mueran de hambre no eso forma parte de su bagaje psicológico cultural y mental es un tipo cruel es un tipo malvado y así son los fascistas de aquí por eso es tan importante que en todas las leyes hablemos de todo lo que tenga que hablarse de la proporcionalidad de la representación de la organización político territorial de los reglamentos para referendos de una nueva ley de partidos políticos pero que no se nos olvide que no se nos olvide que la sociedad toda debe de tener el impietud violento de este sector con leyes claras usted quiere irse a la lucha armada váyase a la lucha armada váyase para la montaña agarre un fusil el estado se defenderá como se tiene que defender pero no es que usted va a la OEA y asume un cargo como embajador de un país extranjero y después viene y dice no yo quiero ser candidata o candidato no o usted le escribe una carta a Netanyahu y después dice no yo quiero ser candidato o candidato o usted llama a la muerte a la destrucción y a la violencia y después dice no es que yo tengo que ser candidato o candidata todavía hoy después de que es universal casi al menos el 80% de la población venezolana rechaza la aplicación de sanciones que no son tales sanciones sino que son medidas de guerra ilegales crueles inhumanas todavía hoy están pidiendo esa sanción hay que aumentar la presión cuando dicen aumentar la presión sobre quién sobre el pueblo de Venezuela sobre las mujeres sobre los hombres sobre todo ahora que hemos logrado y continuaremos profundizándolo un proceso de recuperación que aunque falta ha sido impresionante todavía falta pero ha sido grano a grano pared por pared hospital por hospital escuela por escuela recuperación de la vida económica del país porque hacia allá se dirigieron con saña y todavía hoy siguen pidiendo sanciones el que pida sanciones que no aspire también a ser representantes político de nadie porque tú no puedes cometer un acto de guerra contra un país y después aspirar a representar ese país por eso es tan importante este proceso de diálogo que se está dando vamos a revisar todas las leyes a lo mejor el diputado Lima tiene razón con lo de la doble vuelta yo creo que no ya le dije con cual no estoy de acuerdo pero tenemos que hablar del tema de la paridad tenemos que hablar del tema de la proporcionalidad de la representación tenemos que hablar del tema de las consultas al poder popular porque yo me pregunto como una pregunta personal ¿qué es más democrático? escoger un diputado por circunstancias electorales circuitos nominales uninominales plurinominales por lista o convocar al pueblo organizado en consejos comunales y en comuna a decidir el pueblo cuáles son los proyectos que se tienen que construir en su comunidad ¿qué es más democrático? pero las leyes te ponen al dedillo las leyes electorales como se elige un diputado cuáles son las prerrogativas del diputado la inmunidad parlamentaria etcétera 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 pero a la hora de las consultas al poder popular se hacen los locos tenemos que reglamentar y legislar también los mecanismos de consulta al poder popular al menos en algún momento también tenemos que hablar de la organización político-territorial hay municipios que son más pequeños que algunas parroquias aquí en Lara Ana Soto es más grande que no voy a decir que qué porque después se me molesta la gente de Keyboard o la gente del Tokuyo pero pongo la de Caracas no ya no no vamos mira que yo tengo que ir para San Carlos pero en Caracas por ejemplo en Caracas tenemos la parroquia Sucre que es Catia ahí hay 800 mil votantes y tenemos la parroquia Santa Teresa que es donde está el casco central de la ciudad y hay 72 mil votantes aquí hay un importado de Macarao Macarao es mucho más pequeña que 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 Catia ese me perseguí a mí cuando era candidato en todas las actos de campaña que yo hacía cuando era candidato alcalde para reclamarme algo y después vino un acto de campaña aquí de Chávez en el 2012 y me lo encontré y dije Dios mío entonces busquemos la fórmula para que no se nos escape nada que tengamos un basamento legal del que todos nos sintamos orgullosos que proteja la democracia que proteja la paz que proteja el proceso de reconstrucción que todos hemos emprendido porque lo primero que hicieron el 29 y el 30 fue destruir escuelas fue destruir hospitales fue destruir módulos de salud fue destruir los autobuses nuevos que el presidente Maduro lo había comprado en China lo primero no se fueron a destruir Quinta en el Country Club ni en Santa Elena no los hospitales del pueblo las escuelas del pueblo los autobuses del pueblo que podamos proteger que podamos proteger y cuidar la democracia venezolana y que nosotros como políticos o la política se imponga el que ganó ganó y el que no ganó tendrá su representación establecida en las leyes y en la constitución y que cada vez que vayamos después a eventos electorales notemos como hemos fortalecido la democracia y como hemos fortalecido una institución que es fundamental según esta constitución que es el poder electoral tenemos mucho trabajo y no tenemos mucho tiempo porque mire por mi abuela Herminia que murió en su casita de la carrera 13 entre 39 y 40 y por mi abuela Eloina que murió en su casita de la Pomona en Carora antes del 15 de diciembre estarán reformadas todas las leyes electorales un abrazo así es y así concluye la primera actividad encabezada por el equipo una comisión especial de diálogo de la asamblea nacional para la revisión de las 8 leyes del poder popular una actividad encabezada por el doctor Jorge Rodríguez en compañía de los diputados a la asamblea nacional y diferentes movimientos sociales así como los partidos políticos nosotros con esta información devolvemos adelante gracias compañeros hasta ahora en la parroquia unión del municipio de Uribar en eso es en el estado Lara las comunas participan en la consulta de las leyes del poder popular Jorge Rodríguez el presidente de la asamblea nacional se encuentra en el lugar adelante compañero vamos a dar unos pasitos hacia atrás porque vamos a dar inicio a esta asamblea para la consulta pública de las leyes del poder popular por favor hermanos para ello vamos a escuchar las palabras quien pues estará a cargo de esta actividad al diputado vicepresidente de la comisión de comunas de la asamblea nacional y secretario de la comisión de comunas del equipo político en el estado lara diputado juan carlos sierra vamos a ofrecer un fuerte aplauso querido a la patria bueno camarada feliz muy contento de estar la tarde de hoy acá en lo que es el inicio desde acá del estado lara de este proceso de consulta pública nacional de las leyes del poder popular vamos a darle la bienvenida y un aplauso a nuestro querido camarada presidente de la asamblea nacional iguaro jorge rodríguez gómez con él darle por supuesto la bienvenida del compañero pedro infante américa vicepresidente primero y segundo de la asamblea nacional la diputada blanca caos presidenta de la comisión de común aplauso para blanca también a nuestros voceros y voceras del poder popular presidente arrancamos esta jornada desde acá en el corazón de la parroquia unión crespo por allá está el municipio crespo bueno tenemos acá una delegación de voceros y voceras de distintos municipios del estado presidente y bueno acá el esfuerzo como usted muy bien lo ha orientado es que no vayamos a este proceso de consulta a discutir en todos los territorios en los más de 4.500 circuitos del país estas leyes fundamentales para el pulso y la continuidad del proyecto bolivariano el poder popular y es por eso presidente que además y a propósito de la tarea que usted nos ha encomendado y que nos ha orientado el presidente Nicolás Maduro hemos vinculado acá a distintos actores que hacen parte o son sujetos de beneficio directo de estas leyes acá están además de los voceros vamos a sentarnos por acá por favor vamos a dejar ya 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 tenemos aquí un nutrido y amplio número de voceros pero además de distintos sectores dentro de la lógica del poder popular compañero presidente tenemos acá comunicadores sociales populares que son activistas de las emisoras comunitarias y acá está el compañero Wilmer Peraza uno de los compañeros que además de ser fundador del movimiento de comunicadores populares en el estado Lara también es representación del movimiento cultural que tanta fuerza tiene acá en nuestro estado Lara pero también están acá convocados compañeros del sistema de justicia jueces fiscales del ministerio público a propósito del debate presidente de la ley de justicia de paz comunal también han sido convocados para acá a distintos voceros y voceras de las instancias de la comuna a propósito de esta ley fundamental para el ejercicio y para la construcción consolidación de la comuna como lo es sin duda alguna la ley de planificación pública y popular es por ello presidente que nos hemos convocado acá no solamente para recibir sus orientaciones sino también para informarle que en el caso concreto del estado Lara ya hemos venido sosteniendo un encuentro permanente en cada una de las comunidades del estado para discutir a profundidad estos instrumentos de ley y como muy bien usted se comprometió presidente vamos a cerrar este año con todas o la mayor parte de las leyes aprobadas por la asamblea nacional que como siempre ha estado o en esta etapa ha estado a disposición y al servicio del pueblo para darle la palabra a nuestros voceros presidente compañero quiero que pongamos acá que veamos un video vamos a poner el video lo tenemos a tiro si vamos a ponerlo allí por favor hay una propuesta del comandante Hugo Chávez que es el desarrollo de la democracia directa de la democracia popular de la democracia comunal se desarrollaron las grandes ocho leyes del poder popular usted nos dio la indicación de que debían reformarse las leyes del poder popular y nos comprometemos con usted señor presidente para que antes del día 15 de noviembre reformemos las cinco leyes restantes reformemos la ley orgánica del sistema económico comunal la ley de jurisdicción especial de la justicia y de la paz la ley orgánica de planificación política y participación desde la reforma de esa ley nos va a permitir a través de la aprobación de la ley de presupuesto incluir el presupuesto comunal en la ley de presupuesto nacional que tiene que aprobarse antes del 15 de diciembre el ciclo que se abre debemos ser más eficientes en el tránsito en la construcción del nuevo modelo político económico la revolución una nueva hegemonía democrática nicolás te encomiendo esto como te encomendaría mi vida las comunas el estado social de derecho y de justicia es para actuar ya ya nicolás ya señores ministros señora ministra nicolás es una orden lo que te da tú me entiendes dice el presidente y amigo compañero es una orden el estado social de derecho y de justicia una economía comunal entonces es parte del alma de este proyecto la ley de la economía comunal si presidente es la consolidación territorial de una nueva vida una nueva sociedad que se tiene que ir construyendo dentro del modelo democrático del socialismo en la forma de relacionarse todos los días la comunidad bueno autocrítica pero es para para rectificar es para actuar ya las comunas y por tanto eso nos obliga a nosotros a que no a imponer sino a convencer los que quieran patria vengan con nosotros y construyamos la patria nueva y verdadera independiente y la mayor suma de felicidad posible viva la patria vamos a proponernos una meta y yo la propongo oficial y formalmente para el plan de la 7T nosotros en dos años 2025 2026 en el ejercicio del poder popular deberíamos llegar por lo menos a 5.000 comunas consolidadas organizadas empoderadas bien estructuradas y bien formadas así es bueno y de esta manera vamos a darle la palabra a la compañera María Elisa Escalona ella es vocera parlamentaria ejecutiva de la comuna socialista estrella del futuro adelante María Elisa gracias buenas tardes primeramente dar gracias a Dios a quien debemos colocar siempre de primero en todos nuestros momentos y espacios dar la bienvenida en este momento al presidente de la asamblea nacional y al equipo que lo acompaña es un orgullo una dicha estar en este momento en esta asamblea llevando a cabo o compartiendo experiencias que estamos llevando los comuneros y comuneras de nuestra patria seguro estamos que en cada uno de todos los rincones de nuestro país lo que hacemos lo estamos haciendo todo en pro para nuestra revolución vengo de la comuna estrella del futuro del municipio Morán estamos teniendo experiencia ¿verdad? dentro de esta de esta comuna en cuanto a lo que es planificación de necesidades de nuestras comunidades la comuna está conformada por siete consejos comunales los cuales en estos momentos los siete se encuentran con sus estructuras actualizadas y su vocero debidamente adecuado así mismo la comuna es necesario decir que nuestra parroquia Hilario Luna y Luna las seis comunas que lo conforman así estamos el 100% actualizando llevando a cabo el trabajo que en estos momentos la patria de la revolución a la cual nos llama realizando los diagnósticos pertinentes para registrar las necesidades y de una manera u otra hacer la priorización de cuáles son las que debemos tomar en cuenta primero hemos tenido la dicha durante este año ¿verdad? de la ejecución de nuestros proyectos a través de las consultas en el cual se ha estado tomando en cuenta estas priorizaciones donde es las asambleas que llevan allí las necesidades y luego de discutirlo se acuerda cuáles son los proyectos que se van a ejecutar es importante resaltar en este momento ¿verdad? la experiencia que tenemos como parroquia en cuanto a las seis comunas donde estamos dando un pasito a esa ciudad comunal a la cual ha sido uno de los legados que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Fría estamos haciendo llevamos una experiencia el bloque de comuna de la parroquia trabajando en conjunto donde hemos logrado resolver diferentes problemas que allí presentamos en común esto nos llevó a la organización de un circuito económico comunal este espacio es o depende estrictamente del café en estos momentos pues se están dando unas oportunidades para nuestros caficultores gracias al gobierno nacional necesario resaltarlo a través del circuito económico comunal estamos llevando a nuestros productores algunas soluciones siendo esto planificado de acuerdo a las seis comunas esto es un principio de lo que podría ser una ciudad comunal lo que necesitamos el poder popular para que aquí siga naciendo y se siga reproduciendo nuestra revolución aquí estamos produciendo procesando café el cual tenemos una marca vida café y con estos resultados los excedentes que aquí dejan en la parroquia estamos solventando problemáticas de nuestra parroquia como son en cuanto a Movilnet salud educación vialidad queremos como que compartir la experiencia de manera de que quienes lo estamos haciendo sigamos ¿verdad? con fortaleza sabemos que no es fácil que debemos esforzarnos dedicarnos pero que no es imposible que ese nuevo mundo si es posible que esa nueva economía para la vida donde el productor sea el mayor beneficiado pues es posible y que se está dando la posibilidad a través de nuestras comunas a través de la organización de las comunas en cada espacio donde en esta experiencia hemos logrado pues el compartir y unir nuestros productores para solventar todas las problemáticas que podamos a nivel comunal pues quisiera darle en nombre del equipo la muestra del trabajo que tenemos desde hace dos años como comunas organizadas dentro de nuestra parroquia Hilario Luna y Luna pues la invitación es a que el poder popular conjuntamente con el Estado pues sigamos construyendo esta revolución el Estado comunal para el cual estamos siendo llamados en estos grandes importantes momentos es el legado y no lo podemos dejar es lo que nos encargó nuestro comandante Hugo Chávez Fría comuna así es bueno muchas gracias Mariel de igual modo vamos a escuchar al compañero Wilmer Peraza en representación de los comunicadores populares adelante Wilmer muy buenas tardes camarada Jorge Rodríguez digno representante de esta revolución bolivariana y todo su equipo que le acompaña diputados y comitiva y por supuesto a todos ustedes amigos y amigas hoy antes de mi minuto que tengo voy como es el caimán de Sanare a robarle una migajita a la historia o al discurso para expresar lo siguiente en primer lugar en el año de 1969 empezaron a bajar los primeros camaradas de las montañas que venían a organizar el congreso cultural de cabimas y quien lo recibió la parroquia unión luego teníamos acá una reunión de la unión cultural de los barrios la cual fundamos el compañero Iván Pérez de esta comunidad y este servidor Wilmer Peraza y saben que pasó en esa reunión se nos apareció el padre Freite con Jorge Rodríguez padre que acababa de salir de la cárcel de Maracaibo lo recuerdo perfectamente que andaba con un pantalón de caqui con una alpargata y con una franelita blanca si alguno de los presentes que están aquí lo recuerda yo si lo recuerdo con la unión cultural de los barrios y también otro hecho importante la primera casa de el movimiento quinta república la inauguró nuestro camarada nuestro camarada verá Hugo Chávez Fría aquí está una camarada fiel de ese momento fuerte aplauso para el camarada Hugo Chávez y también aquí funciona por estos alrededores la comuna Pío Tamayo ¿no es así? bueno ¿quién fue Pío Tamayo? un camarada que desde niño inundó alto cuyo de periódicos de revistas y de poesía que anduvo por Centroamérica y el Caribe y la inundó de periódicos de revistas y de poesía y estuvo en el castillo libertador y fue el maestro de una generación y que él les dijo cuando salgan de estas cárceles dejen esa lucha de caudillo y salgan a construir un partido revolucionario pero también hagan revistas hagan periódicos publiquen para que todas estas cosas se sepan y hoy históricamente estamos presentando unas leyes que de seguro van a servir para que el movimiento popular el movimiento revolucionario salgamos adelante en esta gran lucha contra el fascismo porque somos la vanguardia del mundo contra el fascismo es importante entonces estimados amigos y amigas que esta reforma a la ley de la comunicación del poder popular se convierta en una extraordinaria experiencia para cada uno en este momento no hay posibilidad de egoísmo en esta oportunidad no hay nada más hermoso que meternos todos en esta comunicación popular alternativa y en esta ley que nos brinda la posibilidad de una forma democrática creyendo de verdad en los poderes creadores del pueblo aquí está aquí estoy en esta ley que le he estado leyendo desde ayer que me llamaron que iba a ser vocero hoy aquí es una ley de verdad que tiene un profundo contenido democrático participativo antifascista y revolucionario además de eso es una ley que nos brinda una nueva posibilidad de organizarnos en un gran sistema comunicacional en el país en un gran consejo nacional de la comunicación estadal municipal una manera real y profunda de autofinanciamiento para los medios comunitarios y para todos los medios de la comunicación popular y también por supuesto la participación que debemos tener directamente todos los medios con las comunas y los consejos comunales comuna o nada esta es una ley estimados amigos y amigas anteproyectos que todos y todas debemos discutirla todos no debe quedarse un venezolano ni un rincón de este país donde no estemos con esta ley aquí inclusive se propone crear una gran agencia nacional de la comunicación que nos englobe a todos los comunicadores y cuando hablo de comunicadores no nada más me refiero a la radio me refiero también a los pintores a los poetas a la televisión me refiero a todo lo que hace en comunicación popular así camarada que les agradecemos a los diputados que nos han presentado esta ley que era una deuda que tenían de más de 15 años con los comunicadores de este país porque en el año del 2002 nuestro comandante supremo Hugo Chávez nos presentó un extraordinario reglamento donde él nos decía y nos expresaba a los medios comunitarios tenemos que quitarle esas pistolistas de agua y darle cañones esto es esta ley le está dando cañones al movimiento popular le está dando cañones a los venezolanos para que juntos y juntas luchemos por ese socialismo del siglo XXI y decirle no al movimiento un gran aplauso para el comandante que nos visitó en varias oportunidades muchas gracias gracias 29 minutos de la tarde vean ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión justamente este debate necesario que se realiza en todo el territorio nacional está iniciando justamente en el estado Lara vean allí a la directiva de la asamblea nacional del parlamento venezolano liderar esta actividad por supuesto por el doctor Jorge Rodríguez vean ustedes la participación de los diputados de los integrantes de los diferentes sectores sociales que hacen vida en el país para elevar todas estas propuestas para recopilar desde las bases todas estas propuestas que van a alimentar las leyes del poder popular de nuestro país para fortalecer las comunas para fortalecer todo lo que tiene que ver con la implementación de estos instrumentos legales y blindar la construcción del socialismo bolivariano y de esta manera nosotros despedimos este avance informativo me corresponde enviar la señal nuevamente al estudio 5 de venezolana de televisión tiempo deportivo muchachos adelante adelante